Sé perfectamente lo que estáis pensando y escucho vuestras quejas desde aquí Pero papá zorro ya está de vuelta y trae regalitos Y que azorete, pasa para adentro, hostia que gallo, que he vuelto ya La misa de Padre Zorro ¡Activos! Bien señores, ya estoy de vuelta por la parroquia para deleitaros con una misa titulada Algo así como déjame pensar La venganza del culturista despreciado Si no le pongo un título peliculero fantasioso, yo no me calmo Y le vamos a calzar fácilmente a esta misa un 8 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque a Ambrosio no le despega la nave, la nave del Amorosic Classic no le despega bien del todo Que lo dice el guionista, tenemos a Ambrosio que no le termina de despegar la nave Tenemos a Mr. Marquinos, tenemos al compinche nuevo de Power Explosive Alias Dinamita, alias Nitroglicerina Y tenemos, bueno, el resurgir, la venganza del cultureta que fue despreciado Vino del más allá con la guadaña y se vengo maravilloso Becata Vamos a empezar con uno de los entrantes más suculentos que han pasado por esta parroquia El señor Dinamita, alias Nitroglicerina, conocido por salir debajo de los fregaderos Se ha echado un huevo compinche Y hacen cosas raras Le he obligado Le he obligado Por el pelo y la barba Calisténico Por ir sin camiseta También se le puede aplicar un crossfitero De libro Es un señor que va siempre sin camiseta Que ahora también te digo yo Si yo tuviera ese cuerpo Haría lo mismo La cosa es que no solo es Jesucristo por aspecto Sino que es muy reflexivo Él es muy profundo Y saca unas citas que ya le gustaría a Esperanza de Entrenamiento Es P-Workout Por favor, aprenda usted De hecho te voy a leer que lo tengo aquí apuntado Hace tiempo que no quedo con gente Quedo con energías, frecuencias y vibraciones Algo así como que queda con un operario de la central nuclear Un locutor de radio Y las máquinas estas de win-win-win-win Que revientan el suelo Lo levanta Se llama... Se llama pisón vibratorio Queda con eso A mi Pedro me gusta, me cae bien Lo que pasa que es el típico que parece que tiene todas las skills Desbloqueadas para ser inmortal El típico que hace ayuno intermitente Método Wim Hof Es vegano Y a las 8 te apaga los dispositivos Para el tema de la estimulación De la luz azul esa que debe ser malísima Y tú dices Inmortal No en serio La ayuno intermitente No sé qué Autofagia Bueno, bueno, bueno Método Wim Hof Sistema inmunitario Todas las skills De verdad Es el típico, eh Si esto fuera un videojuego Y tú te enfrentas a Pedro Vidal Es que te revienta Porque de verdad que tiene todas De hecho es tan gracioso Que estos tíos Con ese rollito especial Que van como de auténticos Es que al final No se dan cuenta Que son todos iguales Quiero decir A mí me da ternura Porque van como de auténticos Rollitos Medios surferos Algunos también Y dices tú Pero si sois iguales Cabrones Dime tú Qué diferencia hay entre Pedro Viva Este con las skills Desbloqueadas Y The Fitness Boy Que se fue a dar la vuelta al mundo Y vino también Con todas las skills Desbloqueadas Dime tú la diferencia Yo no la veo Y te refieres No necesitar más A un plano material O a un plano También emocional Por cierto Dentro de las skills Se me ha olvidado Lo de que medita Y le agradece A cada día El hecho de estar vivo Que es importante también Tremenda presentación Que no deja indiferente Nadie zorrete Te teme calmas Estarás un poco confuso Porque dirás Has mezclado como buenas palabras Con alguna zapatilla encubierta Y yo no sé Si la has dado O la has acariciado De todo un poco Me gusta el sexo duro Pero romántico ¿Por qué hago estas presentaciones? Primera vez que sale en la misa Presentación Y después Le incorporamos aquí A la plantilla Bien Después de presentar a este señor Está aquí en esta misa Porque ha hecho unas historias Con David Marchante Y digamos Que de verdad Que tú estás viendo las historias De Instagram De la gente que sigues Y te salta eso Y dices ¿Qué ha pasado? Y vamos a hacer una cosa David Se va a poner hoy Las tiras nasales Yo estaba viendo Instagram Tranquilamente Me saltó la historia esta Dos hombres desnudos En un cuarto El otro Frondosa Melena Digo yo Ya están haciendo cosas raras Lo típico De contacto con madre tierra Tú dirás ¿Qué es eso? Estos tíos Los que desbloquean Este tipo de skills ¿Vale? Muchas veces te recomiendan Ir descalzo ¿Por qué? Contacto con Madre tierra Como si fueran electricidad Toma tierra Pero madre tierra La cosa es que ha desbloqueado Una nueva skill Y se la está compartiendo A su compinche Una skill Para respirar Mejor Podemos ver A un joven E inexperto David Un poco Nervioso E ingenuo Quizás Que si tú Cierras los ojos Y escuchas De verdad Que puedes hacer Aquí un montaje Chungo Más abajo Más abajo Me ha obligado Me ha obligado Dice el joven E inexperto David En un cuarto Sin mucha ropa De hecho Pedro nos deja ver Que después de bloquear Todas las skills Si él Inhala Que pasan cosas raras Que ha pasado Una molécula Y extraña Él inspira Y aparece Como una especie De brillo Y una molécula ¿No? Que será una pelusilla Que ya lo sé yo Pero hay que contar lo guapo De atrás Adelante Que te lo pongo Acabar a la letra Macho Más abajo Más abajo Ahí Ahí perfecto Eso es Ahí perfecto Eso es A la prueba Por cierto Maravilla Está más fuerte Que el vino Ahora Y ahora Miren la parte Pedro comenta Lo fuerte que está David David se siente En deuda Y le corresponde Con un toquecito Así en la espalda No Es que esto Es que es muy rara Esta historia Chicos Que yo soy muy Free eh Que yo aquí Todos desnudos Todos aquí Una comuna Nos mezclamos Nos compartimos Si hago falta Que yo no tengo Ningún problema Lo que pasa es que Te lo tengo que contar Y te tengo que intentar Entretener Sabes No tengo ningún problema Que todavía me cancelan Ahora vendrán aquí Los que tienen que venir De verdad Pedro David Que si os queréis Y después os tocáis Que no pasa nada Invitarse eso Yo que sé Que estáis todos buenos La cosa es que esto Termina bien Final feliz Hay consentimiento Por parte de David Y terminan con una foto Que nos recuerda A Goku Me da igual eh Es un bailador De dudosa calidad Pero es que es patrimonio español Esto eh Patrimonio español Porque le tuvo que enseñar A unos guiris Cómo es la danza española Les enseñó unas sevillanas El aurrescu quizás Baile vasco Papazorro Pues no zorrete Le enseñó Lo que enseñó Que valió verga la tarea Que valió verga Esa hueá Que ya no importa La receta Que está incompleta Mi libreta Que importa Ya el pasado Que importa El anhelado Que importa El pecado Mira como soy aficionado Que mi ex me abandonó Que ya no tengo este flow Solo sigo ahora Abro Debido a que estoy loco Sigo aquí Voy por ahí Me siento un salismal Mira hay veces en la vida En las que Toca callarte Yo pensaba Que era el único Que veía aquí Una especie de De entramado Casi una red De natitraficantes Pero que no soy el único Hay más gente Yo estaba pensando Yo estaba Yo estaba Empezando a pensar Que estoy todo loco Que lo estoy Sí Pero un loco con razón Hijos de puta No es lo mismo estar loco Que loco con razón Loco con razón Esos Esos son peligrosos Yo decía Red de natitráfico Clarísimamente Con un líder Un entramado Muy turbio Mucho conflicto De intereses Y digamos Que es que Joder Que es que Ya han acaparado Con ecoturismo natural Se piensan Que son Los dueños Yo lo dije Todo el mundo Babazorro está loco Delirios De no sé qué Vamos con el entrante Mira Hay veces en la vida En las que Toca callarte ¿Vale? Y guardarte un poco Las cosas Para no liarlo Para que no estalle ahí Una bomba De mierda Pero es que esto ya Es que Me parece de risa Me parece que Este hombre Básicamente Se descojona En la cara De todo Aquel Que no Sea de su grupito Por así decirlo ¿Vale? Y así lo digo Y ya está Y yo sé que mucha gente De la que me sigue Porque sois amigos míos Y ya está O sea Sin más No sabéis Lo que estoy hablando Pero las pocas personas Que me siguen Y son de este mundillo Lo sabéis Perfectamente Y yo De primera mano sé Que no se le dan Las mismas oportunidades A todas las personas Que forman parte Del culturismo natural Por así decirlo Estoy hasta los Uy Roberto Si esta señorita Te hace unas historias Yo me lo haría mirar Porque que papá zorro Te meta Ya sabes Que esto es un día así Y otro también Pero esta señorita Que está hecha Con el material Que se hacen los sueños Con el material Que se forman Las nubes Con el material De los algodones De azúcares Y de la feria Así que eso no es business Ni de coña Esta señorita Está hecha con el material De la esperanza De la ilusión Del amor incluso Señores Si te hace una historia Esta señorita Es que está todo mal Roberto Todo mal Os pongo un poco de situación Cuenta de Instagram De la WNBF ¿Vale? Que es una asociación De culturismo natural ¿Vale? Sin ánimo de lucro Como todas asociaciones Y es que esto daría Para un vídeo largo Pero es que de verdad De verdad Que no me quiero meter en líos Pero tú ya sabes Y luego por otro lado Está la escuela De culturismo natural Que eso es una empresa Privada ¿Vale? ¿Cuál es el problema? ¿O cuál es la bendición? Y por eso estamos aquí Reunidos Que ambas Asociación Sin ánimo de lucro Y empresas privadas Y empresas privadas Están lideradas por Ambrosios Conflicto de intereses La verdad que no Le puso esta señorita ¿Qué tiene que ver este evento Con la WNBF? Claro Porque es que encima Es que está por todos lados Roberto Amorosi arriba El simbolito este De la escuela de culturismo En la página de la WNBF Mezclando Bueno, bueno No quiero entrar En demasiado detalles Me parece muy poco profesional Por decir algo Aprovechar el tirón De esta cuenta Para promocionar Este tipo de eventos Bastante tenemos que soportar Ya en los campeonatos De España Vaya por Dios ¿Pasa algo por ahí? Parece ser Presuntamente Todo esto tendría un pase Si se dieran las mismas Oportunidades a todos Pero de primera mano Sé Que nada es así Vaya por Dios Algo está Algo se está Algo pasa Le contesta La página oficial De la WNBF Señalando Lo siguiente Es un evento Para promocionar El culturismo natural En España Siempre No es lo típico No, esto es por el culturismo Que yo tenga una empresa privada Me parece maravilloso Es que me parece maravilloso Dar visibilidad Tanto a los gentes Como a los competidores Siempre, siempre Es todo Todo por el bien No hay intereses económicos ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Se pega la paliza De organizar todo esto? Esta, esta, esta Se han invitado A todos los WNBF Pro Y a los amateurs De la selección española A las exhibiciones De los atletas Con el fin De darles visibilidad ¿Veis? Otra vez ¿No? Proyectando Darles visibilidad Prestigio Ah, por vosotros Ah, maravilloso Me encanta Poco político Poco político es él Por supuesto Que es algo que nos hace Crecer a todos Nah Nah Claro que sí Habrá que preguntarse Por qué molesta A los que se molestan Con ello Roberto Muy sencillo ¿Quieres tener una empresa privada Que da servicios En torno al culturismo natural Y quieres ser El presidente De una asociación De culturismo natural Porque te encanta El culturismo natural Y te conmueve Este deporte Muy bien Pero intenta No mezclar Tu empresa Con la asociación Intenta Consejo Personal Luego no digas Que es que somos negativos Que vemos aquí Cositas raras Y que todo es Una confabulación En tu contra Consejo No mezcles tanto De verdad Que aún así Le vas a sacar partido Aún no mezclándolo De muchas maneras Se me ocurre Pero por lo menos Que no sea tan cantoso No tan directo Que no se vea Bueno señores Llegamos al punto ágil Del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Y aquí comienza La leyenda del culturista Que fue despreciado Apartado Al más allá Y vuelve Con la guadaña afilada Para vengarse De todos aquellos Que fueron Sus fustigadores Bien señores Se viene con una historia Bastante interesante Porque a mí Los casos de superación Me gustan bastante De hecho Estáis presenciando Un auténtico caso De superación ¿Por qué? Soy calvo Hay gente que considera Que esto es una enfermedad Soy un enfermo Prosperando en la vida Como ejemplo De superación Y lucha Constante Con una enfermedad Que me acompaña Desde los 20 años ¿Por qué no decirlo? Me gustan mucho Estas historias Y te la voy a narrar Con todo mi amor Para el que no conozca Fit Willy Cultureta Optimizado No escuela De culturismo natural Ahí no se pueden Optimizar Roberto ahora Diciendo que estoy Haciendo una apología De los estenoides Me la lié una vez Claro Cultureta Optimizado Tú ya me entiendes Torrete Contigo puedo bromear Que no pertenece A ningún tipo de escuela Y que digamos Que él ama El culturismo No tanto como Roberto Y digamos Que derrocha Pasión por sus venas Sus comienzos Como cultureta No fueron precisamente Buenos Ni alentadores Porque no Le acompañaron Unos resultados Que se precien Si te hago Un pequeño análisis Entenderás brevemente Por qué no era Respetado Dentro del culturismo Comenzó Con unos resultados Poco prometedores Más Sumado A un contenido Que digamos Hace hincapié En el humor Pues todo esto Le hacía perder Credibilidad De cara A los culturetas Dinosaurios De la vieja guardia Vieja guardia Del culturismo Decían Este es un payasete Este no vale para nada Y muchas veces Le dijeron Chaval Pa esto No vales Dedícate A otra cosa Pero él sí Es una historia Bastante bonita No tenía el respeto De los culturetas Más algunas Polémicas Terminaron De sentenciarle Sin un juicio Previo Una polémica Muy sonada Fue cuando Desglosó Los gastos De su preparación Como cultureta Optimizado Y digamos Que ciertos Gulduretas De la vieja guardia Vinieron a comentar Que se gastaba Mucho Chaval Si te gastas Tanto Para estar así Dedícate a otra cosa Es que Tú acuérdate De esta frase Dedícate a otra cosa No vales No vales para esto El culturismo No es lo tuyo Le decían Al pequeño Fit Willy Estoy 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 caprichoso Hoy Pero Fit Willy No se rindió Porque derrochaba Pasión Por el culturismo Por sus venas Circulaba El amor El amor Incondicional A este deporte Y señores No puedes vencer A alguien Que nunca se rinde En algún lado La escuché La tenía que decir Nos remontamos Vamos al 2020 Salió en el Arnold Classic Con un físico Muy alejado A lo que se suele ver En esa tarima Que es una tarima Bastante importante No es Tu pueblo Vale No son las verbenas De tu pueblo Por aquel entonces Le cayó muchísimo hate Diciéndole Pero a donde vas A donde vas Sin estudiar al examen Preséntate A regionales Si haces unas buenas Clasificaciones Te subes Al Arnold Pero a donde vas Fit Willy A donde vas Esto le dijeron Acuérdate Que te lo estoy narrando Después de esto Recuerdo que subió Unas publicaciones A Instagram Que creo que las ha editado O al menos Yo no las he encontrado Pero básicamente Eran unas publicaciones Donde se veía Que él estaba Pues rabioso Que tenía como Muchas ganas De reivindicarse Y muchas ganas De vengarse Porque recuerdo Que ponía algo así Como retractados O algo así Y además Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Capítulo 27 Fit Willy Cálmate Pero vamos Se podía ver Que tenía mucha rabia Porque claro Tú imagínate Que amas algo Te desvives al 200% Los resultados No acompañan Pero tú eres un buen Cultureta Porque tu corazón Es de cultureta Y todo el mundo Te está diciendo Que te dediques A la petanca Es obvio Es obvio Que tenga mucha rabia Y esta historia Tiene final feliz La cosa es que Hemos tenido Giro argumental Y cuando todos Los pronósticos Apuntaban en su contra Hemos presenciado El renacer Del ave fénix Últimamente El físico De Fit Willy Fit Willy mejoraba Pasos agigantados Él seguía desviviéndose Entregándose al máximo Pero parece ser Que hubo como una especie De cambio De estrategia En boxes En la sombra Y han tocado la tecla Le han echado al brebaje El ingrediente bueno No es una metáfora No Fit Willy No es una metáfora Que luego diréis No No De verdad El druida No No me estoy metiendo Con Fit Willy La cosa es que El que la sigue La consigue Menos tu zorrete Que es que no te da Ni el teléfono Es que de hecho Está a punto de bloquearte Que lo sé yo Fit Willy nunca olvidará La Hércules Cup Porque aquí Su vida Cambió Para siempre Ha ganado En la categoría Principiante Talla B Y en el Overall Overall Overtax Abuda Poco después Ha presentado Al Amix Cup Si no lo digo Reviento Hércules Cup Amix Cup La copa champiñón Del Mario Kart El que me tenga ganas Ahora dirá Que lo de la poción Es que he hecho hincapié En la química Para restarle mérito Y ahora dirá Que esta tontería Es para restar méritos A los campeonatos Porque lo he comparado Con el Mario Kart El que me quiera pensar mal Me va a pensar mal Te das cuenta Pero no Aquí hay mucha bondad En este cuerpo Se ha presentado En la Amix Cup Quedando en segunda posición Y dejando ver Que está hambriento Por ganar Que quiere todo Topa Porque al recibir el resultado Se ve perfectamente Que es una persona Competitiva Con mucha hambre Por ganar Y esto me parece bien Dato curioso también Le entrega la medalla El Gurdureta Andorrano Jorge Tabet Chicos Estas historias Me gustan bastante Porque digamos Que anteponerse a la adversidad Y cuando nadie confiaba en ti Y sobre todo En base a mucho trabajo En base a mucha entrega Porque de verdad Que este señor Se desvive por el culturismo Tú puedes tener Tus diferencias con él Perfectamente Te podrá gustar su humor O no Pero os lo digo de verdad Este tío Se desvive Como el que más Por el culturismo De verdad Por sus venas Circula Culturismo Seguro Un poquito de sangre también Se le nota feliz Y este tipo de cosas Pues te calientan la tostada ¿No? Y te la escupe Están los chavales Con los flotadores ahí En la piscina tranquilamente Y el otro te está metiendo El tremendo check Bueno chicos Hasta aquí esta maravillosa misa Donde estoy empezando a sudar Ya Porque estamos en Un horno Con dos bocos Me marcho chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Que tengáis un domingo Espectacular Lo poco que quede Porque lo habré subido A última hora Como vosotros Sabéis perfectamente Muchas gracias Por vuestro apoyo Muchas gracias Por yo que sé Por ser tan zorritos Y antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchate aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina